como dice la avanza Dios no se ha movido en su trono está allí y está pagando poder, pagando fuerza a ver así que si usted está por una prueba o quizás en estos días pueda llegar una prueba a su vida usted diga al Señor lo único que yo sé es que tú estás sentado en tu trono y Él tiene un trono estable Él sabe lo que está pasando Él sabe como lo está viviendo Él te va a dar la fuerza Aleluya en este día yo predicaba un mensaje por la mañana donde Dios le había prometido al pueblo por la boca de enemías le había dicho concedle buen éxito a tu siervo y la palabra éxito significa salida quiero decirle que Dios tiene juntamente con la prueba una vuelta llamada éxito una salida a ver si usted está en enfermedad Dios te dará la salida solo basta que tú me creas si tú estás en escasez di contigo Dios es mi puerta Dios es mi puerta Jesús es mi puerta es mi salida bendito sea en el nombre de Dios así que en esta tarde le damos muchas gracias a Dios Dios bendiga la vida de nuestra hermana Nancy que Dios le siga también usando aleluya que esta palabra que abrió nuestro corazón podamos recibirla con gozo en el espíritu gloria sea al Señor y hoy estamos hermanos para recibir también lo que es la cena del Señor gloria a nuestro Dios todopoderoso por lo cual vamos a pedir aleluya a todos aquellos que han sido bautizados y han creído en el Señor puedan pasar al frente vamos a servirle aquí están las diaconisas preparadas para poder asistirles en servirles la cena de nuestro Dios todopoderoso Dios es bueno Dios es maravilloso aleluya Dios es maravilloso gloria a Dios santo es el nombre de Jesús y Él está en su trono rodeado de gloria damos gracias al Señor por este momento aleluya Dios es bueno Dios es maravilloso que lindo es que usted esté aquí en la casa de Dios aleluya su nombre es maravilloso gloria a nuestro Dios todopoderoso aleluya y en el libro de primera de Corintios capítulo 11 en su versículo 23 dice la palabra de Dios allí porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí así pues todas las veces que comienes de este pan y que bebieres de esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga de manera que cualquiera que comiera de este pan o bebieres de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen si pues nos examinamos a nosotros mismos no seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo aleluya nosotros recordamos a través de este evento lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros y le damos muchas gracias y es una oportunidad para renovar fuerzas en Dios el venir a la mesa del Señor es algo de sumo gozo es algo muy importante pasar a este lugar para recibir la comunión de los hermanos es algo muy bello entonces por eso es que venimos a este lugar y oramos al Padre y al Hijo para que en la presencia y en la guía del Espíritu Santo podamos ser de agrado para nuestro Dios aleluya eterno Dios y buen Padre te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das en este día te damos gracias Señor Amado porque no hubiera sido posible estar aquí si tú no nos hubieras traído